¿Qué es la moción de la pobreza energética? Es verdad, fue aprobada porque suponía tomar una serie de compromisos para lograr un estudio concreto de cuál sería la situación de pobreza energética que se podría vivir en Baracaldo, porque tenemos que entender que la situación de pobreza energética aquí existe y para el público desconocido la pobreza energética es cuando una familia tiene que estiar más del 10% de sus ingresos a pagar luz y agua. Y a día de hoy, con las pocas ayudas sociales que existen y la tasa de pobreza tan alta que hay en Baracaldo y en nuestra comarca, entendemos que esa situación de pobreza energética es real. Y es real porque el año pasado Cruz Roja en Vizcaya tuvo que ayudar a 390 familias porque se encontraban ante situaciones de pobreza energética. Y también nos da pena que nos haya tratado una enmienda que habíamos acordado con Irabasi porque sí planteaba iniciar el estudio de la viabilidad legal de poner en marcha una comercializadora energética municipal que supondría de una vez por todas empezar a dejar de ser energéticamente dependientes de las multinacionales, que lo único que tienen es que lo único que tienen es avaricia y usura y empezar a generar nuestro propio autoconsumo energético. Esperemos que más adelante este tipo de propuestas se puedan tratar y por supuesto aprobar en el pleno del Ayuntamiento de Baracaldo.